Buenos días en Táchira, amanecemos desde las inmediaciones de los pequeños comerciantes porque durante el fin de semana varias quejas se hicieron sentir entre quienes acudieron a las ventas programadas de alimentos que organizó el SADA con Poli Táchira. Denuncian extorsión en cuanto a la venta de números para quienes acuden a las colas de esos operativos. Los productos luego son vendidos con un precio tres veces superior al costo real en la economía informal. Son adquiridos por los denominados bachaqueros. Los usuarios de estas ventas programadas están pidiendo mayor control para no desvirtuar el beneficio entre quienes lo necesitan.